Los dispositivos de acceso y salida de las estaciones del tren ligero y mi macro funcionan al 98%. Tenemos el 98% de todo el equipo de accesibilidad en todo Citebur jalando. Obviamente con las lluvias hemos detectado ciertas fallas, inundaciones. En ciertas estaciones se nos presentaron inundaciones con estas lluvias, estos temporales que hemos recibido, pero se están actuando inmediatamente. Obviamente no es de rápido, una actuar rápido, pero en menos de 24 horas tenemos los elevadores jalando. Como les he comentado en varias ocasiones, hay nada más cinco estaciones que hemos tenido un vandalismo constante que nos han perjudicado, que es lo que es Chapalitaín, Tusanía y el Briseño. Son cinco estaciones que hemos tenido un vandalismo constante que ha tenido fallas en los elevadores, pero en todos los elevadores constantemente se están reparando, se están haciendo el mantenimiento preventivo y obviamente pedirle a la sociedad que cuando los elevadores dicen cierta capacidad lo respeten. Hemos detectado muchas veces que más de seis, siete elementos o siete personas se introducen al elevador y causan daños a estos. Los daños se deben a fenómenos meteorológicos y vandalismo. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.